Hola, en este video te voy a enseñar cómo hacer tapping para dolor físico. Esta técnica se llama Chasing the Pain. Si tienes algún dolor en el cuerpo, esta es la manera como trabajarlo. Quédate al final para que sepas cómo terminar tu trabajo de tapping con un tapping positivo. Soy Christy del Rincón, certificada en EFT Tapping Training Institute con Craig Weiner y Alina Frank. Y te voy a explicar cómo hacer el tapping para el dolor en 8 pasos. Y antes de empezar, quiero decir que es importante ver a un doctor que se especialice en el problema que tú tienes. El tapping te ayuda a trabajar todas las emociones que estén arraigadas con tu dolor y esa es la manera de hacerlo. Paso número 1. Empiezas por describir tu dolor. ¿Qué sensación tiene? Si tiene un color, un tamaño. ¿Qué textura tiene? ¿Tiene alguna temperatura? Etcétera. Todo lo que pueda estar relacionado con describir tu dolor. Dale pausa y escribe antes de seguir con el paso número 2. Paso número 2. Escoge del 0 al 10. Siendo 0, 0 dolor. Y siendo 10, muchísimo dolor. ¿Qué número de intensidad le das a tu dolor en este momento? Paso número 3. Elige tu frase inicial. Yo me acepto completa y profundamente. Estoy abierta o abierto a aceptarme completa y profundamente. Acepto que así me asiento ahora. Mis padres me aceptan completa y profundamente. O Dios me acepta completa y profundamente. Mi perro me acepta completa y profundamente. O aquí y ahora estoy a salvo. Cualquiera de estas pueden funcionar. Ya que tienes estos tres pasos definidos, vas a empezar aquí al lado de la mano y vas a repetir tres veces. A pesar que tengo este dolor en esta parte de mi cuerpo. Con estas características y dices todas las características que escribiste acerca de tu dolor. Y luego vas a decir tu frase inicial. A pesar de esto yo me acepto completa y profundamente. O la frase inicial que hayas elegido. Número 5. Vamos a ir haciendo tapping en todos los puntos. Arriba de la cabeza en el puro centro. Hay gente que lo hace con dos manos. Hay gente que lo hace con una. De aquí nos vamos a ir en donde comienza la ceja. Con dos deditos. De ahí nos vamos a ir al lado de los ojos. En este huesito. De ahí abajo de los ojos. Y en cada uno de estos puntos. De ahí abajo de la nariz. Vamos a ir diciendo cada característica que dijimos de nuestro dolor. ¿Sí? Luego es abajo de la clavícula. Y de ahí al lado del brazo. Pueden ser los dos. Hay gente que le gusta hacer los dos. O puede ser un solo lado. Entonces así vamos diciendo característica número uno. Si tiene que ver con la sensación. Si me pincha. Si me pica. Si me presiona. ¿Qué sensación tiene? ¿Sí? Si le diste algún color. Si le diste alguna textura. Si le diste alguna otra característica. Cómo se siente. Y puedes repetir. ¿Sí? Si tienes solamente cuatro. Puedes volver a repetir. O si tienes más. Vas diciendo cada una. En cada uno de estos puntos. Aquí en la barbilla. Justo en el centro donde se hace la rayita. Abajo de la clavícula. Donde se hacen estas hendiduras. Vas diciendo cada característica. Puedes darle una o dos vueltas. Está bien. Paso número seis. Ya que terminaste de hacer las rondas. Vas a checar si la intensidad del dolor subió, bajó, se quedó igual. Checa si te llegó algo más. Si hay algo que te faltó de escribir. Y vuélvelo a hacer. ¿Sí? Lo vas a hacer y lo vas a repetir del paso uno al seis. Hasta que el número ya no baje más. Se quede estancado. Y ya no sepas qué hacer. Normalmente cuando es un dolor que nos acaba de dar. Lo más probable es que se baje mucho tu dolor. Como un dolor de cabeza que te dio ese día. Si no es algo crónico. Normalmente en mi experiencia se experimenta que baja el dolor mucho. Pero si es un dolor crónico normalmente se estanca. Y aquí es donde viene el siguiente paso. Paso número siete. Se llama trabajo de detective. Muchas veces el dolor no es solo un problema en el cuerpo. Puede ser una condición física, una enfermedad, un dolor crónico. Y en estos casos los doctores diagnostican que es un caso de estrés. Aquí es cuando entra la chamba del tapping. Así que toma papel y pluma. Ve a un lugar donde puedas estar solo sin que nadie te moleste. Y sé súper súper honesto con tus respuestas. Después de cada pregunta que te voy a hacer. Te recomiendo ponerle pausa y que pienses bien tu respuesta. Pregunta número uno. De las sensaciones físicas que escribiste. ¿Se parece a alguna situación? ¿A cómo se siente alguna situación en tu vida? Pregunta número dos. ¿Cómo te hace sentir el tener este dolor? Número tres. ¿Qué estaba pasando en tu vida antes de que apareciera este dolor? Hace seis meses o un año antes incluso de que apareciera el dolor. Número cuatro. ¿Qué crees que es verdad acerca de tu dolor? ¿Con qué lo relacionas? Pregunta número cinco. ¿Qué te han dicho los doctores que te haya asustado o que consideres negativo? Si el dolor hablara, es la pregunta número seis. ¿Qué te dijera a ti? ¿Qué te dijera este dolor de tu vida? Número siete. ¿Qué leí que le puede pasar a mi cuerpo al tener esta condición o este dolor? Número ocho. ¿Qué creo que es verdad de mi condición? Pregunta número nueve. ¿Qué emoción está creando mi dolor? O sea, al tener este dolor en tu vida, ¿qué emoción está creando? Número diez. ¿Viene alguien a tu cabeza cuando piensas en este dolor? ¿Tiene que ver con alguna persona? Número once. ¿Cómo te sientes acerca de ti mismo con este dolor? ¿Cambia tu persona al tener este dolor? O incluso cambia tu persona al dejar de tener este dolor. Pregunta número doce. ¿Quién serías tú sin este dolor? Por ejemplo, ¿tendrías más responsabilidades? Número trece. ¿Cuál es el lado bueno de tener este dolor? Por ejemplo, no tengo que ir a trabajar. Número catorce. ¿Cuál es el lado malo de tener este dolor? Por ejemplo, no puedo vivir la vida que me gustaría. Hay algún aspecto de mi vida que no puedo hacer al tener este dolor. Número quince. ¿Hay circunstancias en las que este dolor se agrava? Número dieciséis. Si el síntoma tuviera una emoción, ¿cuál sería? ¿Y en qué parte de tu vida te sientes así? Número diecisiete. Busca relacionar traumas, metáforas que hayas escrito para encontrar aspectos que trabajar con este dolor. Paso número ocho. Ya que anotaste todas sus respuestas y tienes diferentes aspectos que tienen que ver o que crees que tienen que ver con tu dolor, ahora vas a irte aspecto por aspecto. Hacerle tapping a cada uno. Esto te hará ver cómo tu cuerpo responde con cada uno de los aspectos y te va a dar muchas respuestas acerca de tu dolor. Y aquí terminan los ocho pasos. De aquí, si encontraste, por ejemplo, algún evento, algo que te dijo el doctor o algún evento que tú relaciones con tu dolor, te vas a ir a mi primer video para trabajar un evento con el tapping. Si encontraste, por ejemplo, que hay un pensamiento limitante o una emoción, las emociones y los pensamientos limitantes se trabajan de la misma manera en el tapping. Te vas a ir entonces a mi video de pensamientos limitantes para saber cómo trabajar un pensamiento limitante o una emoción que está arraigada con tu dolor. Ahora les quiero compartir una historia de uno de mis pacientes para que sepan que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo responde de manera diferente al tapping. Tuve un paciente que vino conmigo porque tenía meses con un dolor en el codo. Y lo primero que hice con él fue hacer Chasing the Pain, que es el paso del 1 al 6. El dolor no cambiaba, se quedaba igual. Entonces hice el trabajo de detective que les compartí y sus respuestas fueron No fui al doctor, creo que fue porque dormí mal. Sí fui al gimnasio y agarré una pesa donde le di vueltas. Su dolor era de 9 y después de terminar de trabajar todos estos temas logró disminuir su dolor solamente un 10% en la primera sesión. En su segunda sesión me dijo que su dolor había vuelto a un 9 e indagando más salió un pensamiento limitante de tengo 40, ya no tengo 20 y mi cuerpo tarda más en sanar. Trabajamos este pensamiento limitante y al terminar le cayeron 120 como que podía poner límites para descansar más dentro de su familia, que podía pensar diferente, que en realidad siempre ha tenido muy buena salud, que sabe que el cuerpo puede sanar solo. Y todas estas respuestas vinieron de él y al terminar esta segunda sesión dijo que su dolor solo disminuyó también solo un 10%. Sin embargo, al día siguiente, a primera hora, recibí un mensaje de él diciéndome que su codo amaneció con dolor número 4. Entonces, hay veces, sobre todo con el dolor, puede no ser tan mágico, pero a la hora de dormir y levantarse dijo que su codo estaba mucho mejor, de un 9 a un 4, que es también bastante mágico. Y por último, quiero compartir un poquito de mi historia porque soy bailarina, me he lastimado muchas veces y en mi experiencia, a veces no estamos muy en contacto con nuestro cuerpo y el dolor aparece como diciendo ¡Ey! Espérame tantito, dame chanza, le estás recargando de más. Y también hay excelentes fisioterapeutas y quiroprácticos que me han ayudado en la parte física muchísimo. Y creo también que el ser bailarina me conecta mucho con mi cuerpo, a conocerlo, a saber distinguir qué días y darle más qué días, dejarlo descansar un poco más. Y siento que este balance me da mucho salud y bienestar, así como el conocer de postura, de qué ejercicios me benefician a mí. Creo que nacimos con un cuerpo físico y que el movimiento es vida. De hecho, hay estudios sobre gente con depresión que los ponen a bailar, a moverse, a reírse. Y después de esta experiencia, ninguna persona detecta sentir tristeza. Entonces, les quiero compartir por último, ya que hagan su trabajo de tapping con el dolor, incluso si no ha bajado por completo, si no terminan, en lo que van trabajando, porque ya ven que se van a trabajar muchísimos aspectos, depende cada quien. Puedes incluso visualizarte, si tú no te puedes mover por tu condición, el hecho de cerrar los ojos y visualizar que te mueves, le estás enviando a tus genes esa información, sobre todo si se conecta con una emoción positiva. Si estás conectado con una emoción negativa, no lo hagas. Pero puedes hacer un tapping al final, al finalizar tu proceso, y visualizarte moviéndote con una alegría, no sé, algo que te guste hacer, lo puedes visualizar, y simplemente el hacer tapping, unas cuantas vueltas, visualizando y sintiéndote muy feliz, con esa alegría o esa paz que te da el sentir ese movimiento, también le estás enviando esas señales a tu cuerpo. Y puedes decir algo como, a pesar que todavía tengo mucho trabajo que hacer, en este dolor que tengo, yo me acepto completa y profundamente, o la frase inicial que hayas elegido, lo repites tres veces, y después puedes ir diciendo los veintes que te cayeron positivos de hacer tu trabajo, si te cae algún veinte, si descubriste alguna frase positiva, si soltaste dolor, o si soltaste alguna emoción negativa, apláudetelo, y estoy orgulloso de haber soltado un poco de esta tristeza, un poco de este enojo, un poco de esto que hayas traído, frustración, desesperación, lo que sea que haya estado ligado con tu dolor, y después de esto, puedes dar gracias, y visualizarte, como si quieres estar, y conectar esa emoción positiva, y simplemente hacer el tapping, sintiendo esa emoción positiva, visualizando eso que sí quieres que suceda, dando gracias porque está sucediendo, al menos en tu cabeza, que ahí es donde empieza todo, y te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras, haciendo tapping, recomiendo hacerlo al menos diez minutos, para que tu cuerpo alcance a llevar esta información, a todas tus células, que es justo lo que pasa con el tapping, se cambian patrones neuronales, y les empezamos a dar más fuerza a los positivos, pero tenemos que trabajar los negativos, para poderles dar fuerza a los positivos, no hay otro camino, entonces mucha suerte en tu trabajo, espero que te haya servido, cuando tengas un dolor, puedes volver a poner mi video, estoy segura que mínimo te ayudó, a liberar un poco de estrés acerca de tu dolor, y eso ya hace la diferencia, por favor déjame tus comentarios, me encantaría saber cómo va tu proceso, cualquier duda también, déjame saber, y dale click al botón de suscribirte, gracias.